¿Qué significa entregar la versión pública de un contrato como el que nos compete, que es la cantidad de 2.450.000 pesos sin impuestos, pero testar los nombres de los funcionarios públicos que lo firmaron es dar cabida a la opacidad, que puede ser un caldo de cultivo para diversas irregularidades. La Corte explicó que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante este caso en específico no aplicaba, pues los elementos de las Fuerzas Armadas son servidores públicos sujetos a las leyes de responsabilidades administrativas y de transparencia.